14 minutos. Agosto es el mes del adulto mayor y en el centro estatal del adulto mayor, lo que todos conocemos aquí como el hospital geriátrico, pues están realizando una serie de eventos. Tenemos en la línea a la directora de esta institución, la licenciada y profesora Lucila Ruiz Musquis. Lucila, buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, Luchuy, muy bien, gracias. Platícanos de las actividades que están llevando a cabo con motivo del mes del adulto mayor, el mes de agosto. Así es, Luchuy, efectivamente siempre la última semana del mes de agosto, con motivo de la celebración del día del abuelo y del adulto mayor, que es el 28 de agosto, el centro estatal del adulto mayor, pues está llevando varias actividades, lo que son, pues la consulta externa de especialidades en los diferentes servicios que prestamos, como en el área de geriatría, oftalmología, lo que es clínica de memoria, clínica de medicina física y de rehabilitación, lo que son cirugías oftalmológicas. De modo que, bueno, pues durante toda esta semana se están llevando a cabo, pues varios procedimientos. Estamos actualmente trabajando con 120 pacientes que asisten a los diferentes servicios de atención. Durante esta semana, pues hemos llevado a cabo videoconferencias sobre temas de salud que son impartidos, pues por personal médico de aquí del del centro del adulto mayor. Se están realizando algunas cirugías. Ayer tuvimos ocho, hoy tenemos cuatro. De modo que, bueno, pues seguimos trabajando en todos los servicios de atención médica. ¿Qué tipos de cirugías se están llevando a cabo, Lucila? Estamos llevando a cabo lo que son las cirugías oftalmológicas, principalmente de catarata, deterición, que es la carnosidad en el ojo, algunas enucleaciones, que es cuando se tiene que retirar el ojo de algún paciente que recibe, por ejemplo, algún impacto de por algún accidente. De modo que, bueno, pues seguimos trabajando con todos los servicios de atención. ¿Cuántas consultas por semana están prestando y cuál ha sido la afectación más seria que han presentado los adultos mayores en este regreso a la nueva normalidad? Fíjate, Chuchu, que nos hemos encontrado que después de la pandemia, o bueno, actualmente seguimos con la pandemia, muchos de los adultos mayores refieren lo que es trastornos de ansiedad, de depresión. Esto ha unado, pues, a todas las enfermedades propias del adulto mayor, ¿verdad? Algunos cursan con, pues, con diabetes, con hipertensión y, bueno, pues, algunas otras enfermedades que, desgraciadamente, pues, impactan en la salud de los adultos mayores. ¿A cuántas personas atienden en promedio cada semana, Lucila? Alrededor de 120 personas en los diferentes servicios de atención. Esto porque, pues, atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud, que tenemos que tener, pues, todas las medidas sanitarias que indica el protocolo, pues, estamos disminuyendo un poco la consulta. Te puedo mencionar que, por ejemplo, si un médico especialista atendía 10 pacientes diarios, pues, ahorita está atendiendo a 6 aproximadamente. Importante, sin duda alguna, la atención a los adultos mayores y, bien, en este regreso a la normalidad, pues, hay que atenderlos muy bien, hay que procurarles toda la atención necesaria, porque sí es un rango de edad bastante afectado después de la etapa más dura de la pandemia. Como tienes razón, todavía no termina, se está extendiendo en esta tercera ola. Afortunadamente, no ha habido necesidad de cerrar actividades como ocurrió en la etapa más dura de este virus. Pero qué bueno que los están atendiendo y qué bueno que, como cada año, ustedes celebran el mes del adulto mayor y la semana del abuelo con todos este tipo de actividades importantes, sin duda alguna. Y estamos viendo en este momento un video. Vamos a pedirle a la producción que nos deje el audio donde interactúan y les ponen ahí canciones para que las identifiquen los adultos mayores a la hora que los están ahí, que están esperando entrar a sus diferentes consultas. Vamos a ver este video, producción. Bueno, pues es un ejercicio para agilizar la mente y que les hace más llevadera la espera. Ponen a los adultos mayores a que adivinen las canciones y bueno, pues son actividades, son actividades que les hacen más llevadera la atención ahí en el Centro Estatal del Adulto Mayor. Lucila, ¿con qué cerramos este día, este viernes? ¿Con qué cerramos actividades? Hoy tenemos varias actividades. Seguimos en las salas de espera trabajando con los adultos mayores. Efectivamente, como tú bien los mencionas, ejercitando lo que es la memoria, donde se les piden a los adultos que adivinen la canción. Es tan emotivo, Chuchuy, ver cómo los adultos participan en estas actividades. Quisiera que les dieras las expresiones en sus caras de felicidad porque conviven y comparten todas estas actividades. Hoy cerramos, bueno, pues con actividad física en la explanada de lo que es el Centro del Adulto Mayor. Se les van a hacer actividades de corte de pelo también a las personas que así lo deseen. Gracias al voluntariado de salud, bueno, pues vamos a partir un pastel. También agradeciendo la colaboración del municipio a través de la dirección de ecología, que nos regalaron 100 plantitas que vamos a regalar a los adultos mayores. De modo que, bueno, pues vamos a seguir trabajando con estas actividades, Chuchuy. Muy bien, Lucila. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y, bueno, pues, por favor, felicita a todo el equipo de trabajo de este centro por la atención tan esmerada con los adultos mayores y tan humana y tan atenta. Es muy agradable cómo los atienden. Felicidades por todo ese trabajo y, bueno, pues, eso es gracias a tu liderazgo. Felicidades, Lucila. Buenos días. Gracias. Buenos días. Un placer.